En 10 años, en los últimos 10 años, se quintuplicaron las mujeres que se inseminan para ser madres solas. En 10 años se quintuplicaron... ¿Quintuplicaron? Quintuplicaron las mujeres que se inseminan para ser madres solas. Un dato de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Advierten que muchas lo hacen después de los 35 años, lo cual reduce la efectividad. Gisela de Gantón es presidente de la Asociación Civil Concevir. Gisela, Jorge Renata, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buen día. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se quintuplicó? Bueno... Yo no soy madres solteras, pero sí recurrí a las técnicas. Mira, lo que te podemos decir es que, primero, desde el 2013 tenemos la ley de fertilización asistida. O sea, que eso también ayudó a que se aumente la cantidad de mujeres... Porque hubo una salida legal, digamos. Claro. ¿Y por qué? Porque la ley no habla de una enfermedad, sino de un derecho reproductivo. O sea, que todos tenemos derecho reproductivo. Discúlpame, ¿en todo el país? En todo el país. No hay muchas provincias, hay provincias todavía que faltan que se adhieran a la ley nacional. Estamos luchando todavía con eso. ¿Capital Federal? La ley nacional tenía una... tenía una ley para la obra social de la capital federal. Pero bueno, estamos tratando de que todos se pongan, se adecúen a la ley nacional. Eso lo que permitió es que, bueno, al ser un derecho reproductivo, no solo las madres solas, sino que también las parejas igualitarias puedan recurrir a las técnicas de fertilización asistida para lograr, obviamente, dar para una familia. Claro. Por eso es que ayudó también y se fue... Ahora, en esta estadística de quintuplicar el porciento de las parejas igualitarias, ¿no debe ser muy grande o sí lo es? No sé, porque, por ejemplo, cuando vos vas a recurrirse a un banco, el banco no te pregunta a tu estado civil. Es un dato privado que no hace a la estadística. Entonces, no se podría saber, en ciencia exacta, si de esas que se quintuplicó, cuánto porcentaje de parejas igualitarias, cuándo a madres solas. ¿Por qué pensás que, digamos, estamos hablando de los últimos 10 años, en las mujeres de los últimos 10 años, más allá de la facilidad legal o cultural respecto de esto, esta necesidad surge? Digo necesidad porque es, bueno, de ser madre todo bien, pero de ser madre sin padre, a efecto del... Bueno, hay muchas familias, vos, qué sé yo, hay muchas familias de hace mil años que, no sé, murió alguno el papá o el mamá y... No, 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 pero sin que se muera nadie, te digo yo. Bueno, sin que se muera nadie, porque nada, yo creo que todos tenemos el deseo, bueno, en algún momento de formar una familia. A veces, en el caso particular de acá en los talleres, nosotros fuimos un taller especial para madres solteras. Y esas te cuentan que quizás han estado casadas, el hijo nunca llegó, eso desgastó la pareja, se separaron, volvieron a tener una pareja, la pareja no tenía ganas de ser padre. Se terminó esa pareja, pasaron los años y el deseo de una mujer por ser madre, bueno, se lleva adelante a este... Para mí es un maravilloso camino después de haber estado tanto tiempo de ser madre, entonces, nada. A ver, a mí, me voy a entrar en el terreno de Dios, a mí me parece muy bien todo esto, está muy bien que la gente haga lo que quiera. La pregunta es, ¿el bebé no tiene derecho a tener un padre? ¿En qué libro está escrito eso? En ninguno, pero yo no sé, no solo cito libros, también pienso. Sí, obviamente, para... o sea, cada uno tiene un juicio formado. Yo creo que mientras que haces amor es lo suficiente. Mientras tú le puedas dar amor, salud, no sé, y un montón de cosas más, las configuraciones familiares en los años... Son dinámicas, sí, claro, en los últimos años. Han cambiado mucho, por eso... Mucho más, sí. Mucho más, o sea, habría que... a veces suena así, el prejuicio está siempre. Yo vengo de la estructura en que me tenía que casar hasta virgen, con eso te digo todo. No, no, está bien, pero entendés que yo no estoy hablando de eso para nada. Para nada. Pero, no, yo pienso que pasa por el deseo que tenemos hoy de seguir dando amor, o sea, no sé, de trascender. Buenas tardes. Cisela, ¿cómo estás? Diego Leopo te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo es el procedimiento? Porque me acuerdo que cuando Juana, repeto, hace poco fue el último caso así de una famosa que decidió ser madre soltera, tenía que explicar y contó que había varios procedimientos, distintas maneras. ¿Cómo es el proceso desde que toma la decisión? Ok, quiero ser madre, quiero ir justamente hacia este programa para inseminar la inseminación artificial y demás. ¿Cómo es todo el proceso que se viene después de la decisión? Y después empezás con toda la parte médica. Desde hacerte, primero te haces un montón de estudios vos para saber si tu salud reproductiva funciona. Dependiendo la edad que tengas, quizás también tengas que recurrir a un óvulo donado. Hoy en día estamos haciendo un cambio en que hay que cuidar nuestro reloj biológico porque la fertilidad de la mujer empieza a caer a partir de los 35 años. O sea, tus óvulos no son de tan buena calidad. Entonces haces todos los estudios. Entonces, si tus óvulos están buenos, vas al banco de espermas, se selecciona la muestra, a vos te estimulan. Cuando decís selecciona la muestra, ¿en qué sentido se selecciona? Se selecciona la muestra, que es una muestra buena, obviamente. Pero digo, no es como, porque viste, también está el mito de, eh, lo eligen por no sé qué, el color de pelo, el color de ojo. No, no, eso es en otros lugares. Acá no tenemos una carta, un libro para decir, bueno, a ver, voy a elegir todo rubio, alto, maravilloso. Claro, porque viste que también es una de las cosas que se dice alrededor de eso. Sí, hay un poco de, sí, hay, como si fuera un tema de ciencia ficción alrededor, que es más mito que otra cosa. No, vos, bueno, obviamente... Las muestras, perdóname, para aceptar muestras en un banco de espermas, ¿se mide alguna cosa de la muestra? Sí, que es una muestra, o sea, que la muestra tiene que tener buena movilidad del esperma, no tener ningún tipo... ¿Un chico down podría hacer muestra? Sí, genéticamente no va, no va, no va, no va a tener problemas a la muestra, calculo que sí. No soy la experta en hablar con eso, pues simplemente soy paciente, pero la muestra tiene que ser una muestra excelente para lograr el embarazo. Entonces, se selecciona esta muestra, si tus óvulos sirven, quizás con solo medicación, te estimulan para que produzcas más óvulos en tu ciclo menstrual, se insemina, solo en esperma, y esperas 15 días a ver si el resultado dio positivo el tratamiento. Si tus óvulos tuviesen algún problema, quizás, te estimulan, te aspiran los óvulos en el quirófano, se mezclan con el SEM en el laboratorio hasta que se formen embriones, y de acuerdo a los embriones te los puedes transferir en 24, 48, 72 horas, te transfieren los embriones y también tenés que expirar 15 días, la famosa beta espera, que caminas por las paredes a ver si estás embarazada. Y si tus óvulos no sirven, se estimula una donante, se aspiran los óvulos del donante, se mezclan con la muestra de SEM en el laboratorio, siempre hablando, y te transfieren a vos los embriones y también siempre esperar los famosos 15 días de la beta espera hasta la hora del embarazo. ¿Cuánto sale todo este proceso? Y depende, porque tenemos la ley, pero la ley sigue estando así media clueca, en la vez cuesta mucho que las prepadas y las obras sociales se reconozcan. Está reglamentada así, ¿no? La ley está reglamentada desde agosto del 2013, o sea, ayer se cumplieron cuatro años que tenemos ley. O sea que las prepadas tendrían que aceptarlo, digamos. Bueno, ponele, tendrían, a ver. ¿No me la aceptan cuánto me sale? Porque tampoco, digamos, uno quizás no tiene mucho tiempo. Y los tratamientos, calcularlo entre unos 70 mil pesos, por ahí está. Por ver, si se falló eso, tenés que volver a... ¿De ahí en adelante, de 70 mil en adelante? De ahí en adelante, sí, dependiendo si vos recurrís a una técnica por donación de óvulos o haces con tu... ¿Y no suele? ¿Ahí es más caro si necesitas óvulos? Y a veces sí, así varía el precio. Digo, ¿y no suele funcionar en la primera? O sea, en general se debe recurrir varias veces. Depende, depende. O sea, hay veces que yo siempre les digo a las pacientes cuando vienen a los talleres buscando la contención. Vos podés quedar embarazada en el primer tratamiento o en el último. ¿Y cuál es la... o la... si será buen día, Martín. ¿Y cuál es la tasa, digamos, o el porcentaje que quedan... que lo logran en el primer intento? ¡Ah, me mataron! Más o menos, ¿no tenés que ir? Más o menos, pero yo te digo por lo que ocurre aquí en los talleres, tenés este... de que viene... de que si vienen 20 mujeres, quizás en ese año que hacen todas, 4 o 5 van a quedar embarazadas en el primer tratamiento. Es el 20%. Y, perdóname, Rolo, ¿y a partir de qué edad? Creo que es a los 35 años que decías, pero ¿cómo cae ese porcentaje con la edad, digamos? A partir de alguna edad ya realmente es muy difícil porque me interesaría que hagas hincapié en ese tema porque algunas mujeres por ahí postergan con la ilusión de que lo van a poder resolver, que la ciencia le va a resolver el problema y después cuando llegan por ahí es medio tarde, ¿no? O sea, la ciencia te lo puede resolver el problema, pero lo que sí tenés que estar consciente es que a veces vos te haces ilusión que en el primer tratamiento vas a quedar embarazada. Te haces ilusión que tenés 40 años y porque viste alguna famosa que fue mamá a los 40, vas a ser mamá con tu propio cóvulo. Disculpa, ¿en edad fértil, que es 20 años, sería la edad más fértil de una mujer? La edad más fértil ideal es hasta los 35 años más o menos vos podés... No, pero yo digo el pico de fertilidad en la vida de una mujer. Mira, hoy se está hablando de, nosotros estamos haciendo hincapié en que hay que cuidar el reloj biológico, que en los 29 años es la edad... Los 29 años. Y la edad para verificar tus óvulos, ¿perdón? El porcentaje de posibilidades de quedar embarazada que es del 50, en tu edad pico... No. Y más o menos, igual el ser humano no es fértil durante todo el año, o sea, somos los que menos... Y bueno, si se las digo, perdón, Rolando Barbano interviene, las mujeres tienen una cantidad de óvulos desmovida, de nacimiento, y van perdiendo... Sí, van perdiendo. Va a estar viendo media... Y eso es lo que tiene que ver con la edad, no es como los hombres que todo el tiempo producimos esperma, sino que la mujer nace con una cantidad de óvulos... Y a medida que van pasando los años... Van pasando los años y cada vez tiene menos. Igual, las chances de quedar embarazada, digo, de manera natural, son bajísimas. ¿Son bajísimas? No, bajísimas son 15%. No, menos, menos, son menos, del 20% anuales. En 20, 20, 30% no tenés más chances. Normales, después con ayuda de tratamiento se va a... se eleva el porcentaje. Gisela, yo lo que te quería preguntar en concreto era con respecto a la idea original de lo que te planteaba Jorge con el tema de los chicos que nacen de estos tratamientos, de mujeres solas, que el día de mañana pueden poder querer saber quién fue el padre. No, el donante. Sí, sí, sí. No, son padres. Yo te hago mucho hincapié en eso. No, no, está bien, Gisela, igual es una cuestión cultural. Digo, entiendo que hoy día donante... No, pero no tienen padre, porque... El día de mañana un niño, un niño, hoy la legislación está de una manera y te quiero preguntar cómo está, porque vos sabés que estas cosas son dinámicas. Y el día de mañana un chico que fue concebido con un tratamiento puede presentarse ante la justicia y decir, maravilloso lo que dice la ley, yo quiero ejercer mi derecho a saber, llamalo vos donantes, quién fue el padre biológico, lo que fuera. ¿Cómo se plantea la ley hoy, en este momento, con respecto a esa posibilidad? Desde que tenemos el Código Civil luego, o sea, se reconoce la identidad de los nacidos por estas técnicas, lo dice el artículo. Ahora, nosotros, lo que nos falta de la ley, falta una parte de la ley, que es la regulación de las técnicas. En la regulación de las técnicas, nosotros lo que pedimos es el registro de donantes. ¿Para qué se sirve el registro de donantes? Para parte médica es para saber la cantidad de nacidos por donación de óvulo o esperma. La cantidad de veces que una persona donó y tuvo, y de que esa donación llegó a que se arme un niño, si lo queremos hablar así claramente. Y sirve para guardar los datos médicos del donante de nuestro hijo. Para nosotros va a ser siempre anónimo. Para nuestro hijo, si el día de mañana quiere conocer los datos médicos del donante, va a tener que recurrir al registro. Pero, perdóname, te detengo ahí, Cicela. Si él quiere, ¿va a poder saber el nombre y apellido de la persona que donó? Más que nada, te dan algunos datos médicos. Si vos si tenés relaciones fundamentadas, el niño quiere saber algo más, la relación para que él se vea con el donante va a ser de ellos. Son dos personas adultas que decían... Por eso, pero él podría ser... Si el donante no lo quiere conocer al niño nacido, no tiene la obligación. Claro, obviamente, pero Cicela, el tema que planteaba Jorge es, cuando hablamos de estos tratamientos, hablamos del derecho de la mujer a ser madre. Sí, que está buenísimo, y yo obviamente lo apoyo 100%, pero a veces lo que queda fuera de la discusión, y esto te planteaba Jorge, es el derecho del que nace. Que el día de mañana puede decir, yo quiero saber quién es. No, pero no suelo con saber. No, no, saber... Yo no te digo es que vos... No, bueno... Lo que pasa es que vos no vas educando a tu hijo sabiendo que su familia es una mamá, o son dos mamás. No, no, no. Y que él recurrió a la técnica y que... A mí no se me ocurre, y voy a hacer una estupidez, pero a mí no se me ocurre cómo compensar eso del lado de los varones. Quizá una manera sería que en las listas de adopción, los hombres solos tengan prioridad sobre las mujeres. Porque entonces, así, los chicos adoptados tendrían... estarían en condición de igualdad con la mujer. De otra manera, la mujer está en condición de superioridad al hombre, porque le está negando al bebé la posibilidad de tener un padre. No, no le está negando. Vos decidiste acceder a las técnicas de esta manera. Es la voluntad procreacional que lo hiciste. ¿Y en ese caso vos estarías de acuerdo con que en una lista de adopción los hombres solos tengan prioridad? No sé, porque yo estoy... Mirá, yo que recurrí a las técnicas también estoy en lista de adopción y todavía estoy esperando que por lo menos alguna vez me llamen para decir que hay... Todo bien, pero me estás respondiendo a otra cosa. No, sí que estoy respondiendo a otra cosa. Habría que modificar, no sé bien cómo es el sistema de adopción, si es que dan preferencia a no las madres solas, si es que dan preferencia a una pareja que no es sexual. Yo te diría que por el mismo estereotipo te diría que sí, pero bueno, no lo sé. No sé, yo... En realidad lo que nos hace falta es, para que no queden fuera los hombres, es que el proyecto de ley de alquilar de dientes en Argentina, de subrogado, se transforma en ley. Entonces, no solo quedaría que le estaríamos dando una oportunidad a dos parejas de hombres, a un hombre solo, que quiera tener un hijo, sino también a aquellas mujeres que tienen algún problema genético que nacen sin uso. Claro, está bien, podría ser eso, ¿sí? En realidad, ese proyecto tendría que transformarse en ley, que está presentado en el Congreso, pero bueno, es que va a ser un año medio difícil para que se empiece a trabajar. Y desde el punto de vista, olvidémonos de las estadísticas un segundo, desde el punto de vista de mujer, de mujer joven, ¿por qué motivos una mujer joven puede querer tener un hijo sola? O sea, porque, ¿qué pensás desde el punto de vista cultural? ¿Qué es lo que se mueve en ella para llevar adelante ese deseo? Nada, yo no sé, o sea... Pero para vos es lo mismo tener un hijo sola que con otro? Sí. ¿Sí? Para mí sí es lo mismo, porque pasa, o sea, no pasa por el... como me... quizás se te complique a la hora de decir, uy, me tengo que dar hasta más tarde trabajando con quien dejó el chico. Pero esa es tu idea de pareja, disculpame, ¿esa es tu idea de pareja? Somos dos y también es un lío, o sea, yo creo que nadie... Perdón, pero tu idea de pareja es una idea de agenda, no entendí. No, no, no es su idea de agenda, pero para... lo miro de ese lado, pero después, digo, ¿quién soy yo para cuestionar quién puede ser madre y si...? No, no, pero yo no digo que vos obligues a los demás. No, no, yo no obligo, pero, o sea, es como que me pones en ese pensamiento. Para mí está perfecto, toda persona que desea realmente tener un hijo y quiera llevarlo adelante, solo o acompañado, bienvenido sea. O sea, y que se encuentre con las posibilidades, ¿no? Y se crea competente, sí. Tal cual, quizás no sea lo mismo para el nene que va a venir tener una mamá y un papá. No sé, digo, por ahí no es lo mismo para ese nene. No, lo que pasa es que el problema es tener que poder tener a tu mamá y a tu papá... Papá ya no es ni mejor ni peor. No, el tema es que... Ni mejor ni peor, distinto. ¿Cómo vos le bajás la información a tu hijo? O sea... Pero no es que cómo bajás vos la información. Hay un tema que es si el nene tiene derecho a tener dos progenitores, mujer-mujer, hombre-hombre o pareja mixta, o tener uno solo. No, ninguno de los asistentes tiene que tener dos progenitores. No, o sea, digamos, está escrito en los últimos 600.000 años de historia, pero sacando eso en ninguna otra cosa. Claro, pero es el mandato con el que fuimos criados. Yo también fui criada con ese mandato. Entonces, el tema es ahora adaptamos... Tener dos padres no es un mandato, ¿verdad? De hecho, viene de dos personas el bebé. No es que a uno se le ocurre que tiene que tener mamá y papá. Viene de un hombre y una mujer. Viene de la unión de dos personas. Vos necesitas dos partes para armar un embrión. Una masculina y una femenina. Bueno, suponiendo que yo sea madre sola, no tengo la parte masculina. Bueno, voy a recurrir a un banco de donantes. Nace mi hijo. Mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Porque mamá estaba sola, no sé, o qué... Yo tenía deseos de ser madre. Vos no tenés papá. Nuestra familia somos vos y yo. Nada más. ¿Podés recurrir a estos datos? Sí, a futuro tus datos están preservados. Pero nuestra familia es esta. Nuestra forma de familia es esta. Somos vos y yo. O somos dos mamás. O somos dos papás. O somos un papá solo. Hay padres solteros por elección, también, que han alquilado un vientre, ¿no? Aquí en la Argentina. Muchos, bueno, un mal revisado es el caso más conocido, ¿entendés? Yo creo que, o sea, es nosotros cambiar nuestra estructura y después de todo, no sé... Yo no sé si es solo cambiar nuestra estructura. Digo, el niño puede no estar de acuerdo con esto. Bueno, no sé, no sé por qué hasta que el chico no crezca y vea qué es lo que le parece, no sabemos. Pero si yo creo que si vos vas contando cuál fue tu deseo, tu hijo se va a adecuar a eso. Muy interesante. Había que preguntar. Para futuro le vamos a preguntar a todos los hijos, al hijo de Juan de Repeto, qué es lo que piensa de haber nacido una madre sola. Sí, es lástima que uno se lo pregunta 20 años después, pero está bien. Sí, bueno, pero la misma cuestión yo le diría a mi mamá y a mi papá. ¿Por qué me trajeron al mundo si ustedes no se llevaban bien? Ajá. ¿Y alguna vez se lo preguntaste? ¿Entendés? Y bueno, porque ellos tenían el deseo y tenían el amor de tener a sus hijos. Que a mí no me guste que ellos se hayan divorciado, es otro tema mío que lo voy a tener que manejar yo. No sé, iré a los psicólogos, le vamos a dar trabajo a los psicólogos entonces. Pero hoy en día las configuraciones de familiares están cambiando y es muy normal. Y aunque parezca mentira, yo tengo 45 años, o sea que vengo bastante... Primero que soy madre vieja, como digo yo. Soy más para abuela que para madre. Pero hoy en día vos vas al colegio y te vas al cuento y todos los nenes, chicos, te van a contar cómo vienen. Mira, él tiene dos mamás, él tiene el papá solo, la mamá sola. O sea, sí, 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 claro. Es cambiar, o sea, no... Si puede gustar o no al otro. Yo siempre digo, uno es responsable de lo que dice y lo que hace. No es responsable de lo que a otro le pasa con lo que yo hago y digo. Ese es el problema. Ahí es donde creo que nos tendríamos que ver. O sea, quizás a uno le puede molestar que uno recurra a las técnicas de fertilización asistida para lograr tener un hijo. Nos cuestionan hasta cuando somos una pareja trasexual. Y la naturaleza quiso que no tengas hijos y la naturaleza le dio inteligencia a los médicos para que yo pueda tener un hijo por fertilización asistida. Una consulta, Gisela, dijiste que estás inscrita para poder adoptar en algún momento. Sí. ¿Hace cuánto? Hace cuatro años que estoy inscrita. Y en cuatro años no, ni una, nada, ni una llamada, nada. No. Es más, vos cada dos, yo tuve que renovar, como que sí, quiero hacer madre, queríamos hacer familia por, por, a través de la adopción. Y incluso, bueno, fuimos modificando la edad, obviamente, yo quería ser madre de una criatura chica. Amplié, quería ampliar mi, la edad. Y bueno, ya estoy más vieja y quizás eso también influye, pero no, no tuve la suerte. Tuve la suerte, sí, en el interin de quedar embarazada, este, haciendo mi último tratamiento de ovodonación. ¿Después de cuántos? Diez años. No, ¿de cuántos tratamientos? Y, en total, ocho. Sí. Muy interesante toda la, toda la discusión. Gracias por, por comunicarme. No, muchas gracias a ustedes. Es decir, es una cosa. Sí. Si desean las madres solteras por elección, y las parejas heterosexuales, y las parejas, eh, igualitarias, tener más información, pueden comunicarles al info.concebir.com. Info.concebir.com. Info.concebir, arroba gmail.com. Sí. Gracias. Gisela de Antón, quien hablaba, presidente de la Asociación Civil Concebir. Vos ya estás casada y tenés dos hijas, pero hubieras tenido una hija soltera. Sí, a mí, a ver, yo tengo 36 años. A mí no me resulta tan chocante la idea. A mí no me resulta chocante la idea. No, no me... Yo lo que me pregunto es, por el derecho del hijo a tener un padre. Tampoco padre varón. Un canario, un perro, un hombre, un coso, me da igual quién. Pero me parece que las personas necesitan... Espera, espera, hay una cosa, espera, hay una cosa que es que vos un poco decías, bueno, el rol del varón o de lo masculino en esta cuestión con los hijos, que había que nivelarlo de alguna manera. El hombre que hace la donación de semen ya está cediendo y está entrando en una regla de juego en el que sabe que él no va a tener ninguna relación de padre-hijo. Obvio, sí, claro. Y un padre se construye. O sea, un padre no es que... Pero Jorge no hablaba de eso. Jorge decía de si solo las mujeres pueden hacer esto, de cómo quedan los hombres, ¿por qué no le damos una ventaja a la hora de adoptar? Llevándolo un poco al extremo. Ponele, entonces en la lista de adopción, los primeros, si hay 4.000 mujeres que son madres solas, los primeros 4.000 son tipos. Está bien, o el alquilar de vientre que está... Y dale la posibilidad al tipo de que sea padre sin... Que en realidad sería reproducir una injusticia, porque para mí ya le estás quitando la posibilidad de tener padre al pibe, dándose una mina sola. Pero bueno... ¿Pero por qué se lo estás quitando? Capaz que la mina después forma pareja y tiene una pareja que no tiene ningún problema. Pero capaz. Es interesante. ¿Sabes qué? Capaz. No. Pero bueno, ¿cuántas veces...? Bueno, pero con el que está en pareja capaz se divorcia también con el mismo... Pero el Capaz también funciona para una... Pero no tiene que ver con ese divorcio, no. Tiene un padre en algún lado que puede ir a ver, conocer, que lo puede criar, que lo puede educar, que lo puede ayudar. O sea, no es lo mismo que no tenerlo. Pero un donante no tuvo en ningún momento esa vocación. No, claro que no. Con lo cual, probablemente conocerlo no sea una experiencia. Santi, pero me parece que... No, estoy diciendo que lo quieran conocer, el donante. El debate, hagámoslo un poco más atrás. Estoy diciendo otra cosa, no estoy hablando del donante, estoy hablando del pibe. Olvídate el donante. El tema acá es privilegiar el derecho de la persona sola, saquemos hombre o mujer, de la persona sola, que quiere tener un hijo sola, o sea, y el derecho potencial eventual de ese bebé que se concibe. A mí lo que te parece, a decirlo de otra manera y para hablar de otra cosa, a mí tener un hijo realmente me parece que es, sonará una cursiva de vida, es así la vida, un acto de amor. Es un acto muy importante, no es una boludez. Uno en general cuando tiene hijos no se da cuenta porque los tiene, pero con los años se da cuenta porque los tuvo. ¿Y para qué? O sea, no es una boludez, probablemente sea una de las cosas más importantes que nos pase. Y no es un estereotipo de esto. A mí sinceramente me da tristeza que una mina quiera tener un hijo sola, porque es como que se resigna a tener un acto de amor con alguien. Yo odio el sentimiento de lástima básicamente por lo que fue mi vida, o sea, que puedo hablar de ese tema. O sea, porque yo he estado en una situación de lástima muchas veces, muchas veces, muchos años. Entonces, no quiero decir que me da lástima, pero lo que me sale decir es me da lástima. Porque a mí me encantaría que una mina se enamorara y quisiera tener un hijo con esa persona, y quisiera tener aparte de un hijo otro y otro, o lo que carajo quisiera. Pero no que se enamorara de un tipo, que se enamore de un canario, de un tipo, de un gendarme, de Magoya, no me importa de quién se enamore. Pero que se enamore, que trate de vivir como una persona. Ahora, yo entiendo que hay una dinámica de cambio en la familia. Ahora, no entiendo una familia de unipersonal. Me parece que es una lástima, porque tenemos capacidad para vivir mejor que... En algunos aspectos estamos privilegiando... Ahora, ¿hay que obligar a la gente? No, no hay que obligar a nadie. Pero Jorge, por eso, porque estamos privilegiando mucho lo que quiere uno. O sea, yo quiero ser padre, yo. Entonces, quiero que atiendan mi deseo de ser padre. Y nadie está diciendo al otro lado, bueno, mirá, tu deseo de ser padre, por ahí choca contra ciertas limitaciones que no hacen a otros pares tuyos, sino, eventualmente, a un hijo por mí. Hay un camino intermedio ahí, que es mejorar y facilitar el tema de adopción. Porque en el caso de adopción, vos tenés el nene, no tiene ningún padre. Yo entiendo porque te hace ruido un tema de, digamos, te hace ruido en el caso de la concepción por inseminación artificial... No estoy hablando tampoco, me parece bien mi inseminación artificial. No, pero digo, si una mujer sola quiere adoptar, es lo mismo en un punto, digo... No, pero ahí pasa de cero padre a un padre, ahí ganó, ahí ganaron todo. Ahí ganaron todo. Claro. No pasa de cero padre tampoco, ahí no hay debate. No pasa de concebir uno para que tenga un solo padre. Y, pero... Está bien, pero también... ¿Puede parecer lo que está perfecto? Me parece que, creo que el debate está bastante civilizado en el sentido de que todos más o menos tratan de entender a la persona que entrevistamos también cuáles son los puntos de vista. Las sociedades van evolucionando. Hubo una época en que no había matrimonios tampoco y donde los niños no sabían dónde pertenecían y había... No, no, bueno, pero justamente, cuando el hombre evoluciona es cuando los chicos se empiezan a saber de dónde cargos salieron. Bueno, pero eso... Porque si no, había quiromos entre las propias familias, entre los grupos familiares, la herencia, cuando empieza el tema de la propiedad, ¿qué hacemos con esto? Pero ahí se empieza a traicionar, se empiezan a traicionar otras cosas que tienen que ver con la naturaleza del ser humano también. Se empieza a fomentar la monogamia, se empieza a concebir una idealización del amor propio de esas épocas. Está bien, pero no sé si ahora nos vamos a poner a discutir la cultura del hombre. No, bueno, pero es que creo que es un cambio cultural en el que creo que nuestra generación todavía está atado a otra forma, ni para mí ni para mal, está atado en el sentido de que nos criamos de esa manera, y creo que si uno habla con personas que tienen 20 años menos que nosotros, ya empiezan a ver todo de una manera completamente distinta, me parece que es una... Y que una persona, que una mujer, un hombre, quiera tener un hijo en soledad, a mí no me da tristeza. A mí me parece que es un acto de amor de una forma que tal vez no sea la tradicional. Pero muchas personas forman una pareja llena de dudas solo para tener un hijo y formar una familia. Está bien, pero el contraejemplo no valida el ejemplo. Por eso, pero... O sea, que haya gente imbécil no quiere decir que entonces hay que hacer otra cosa. Y hay gente que es capaz de dar amor y ser feliz teniendo un hijo en soledad. Pero es justo por el niño. Esa es la pregunta. Estamos hablando del nene, no de la chica. La chica cumple su deseo. La chica cumple su deseo. No sé, porque dice, para qué, total, después me separo, mejor lo tengo sola. No, pero a veces porque simplemente la vida no le permitió formar una pareja, y quería formar una pareja, no se dio esa situación, y cree, quiere, desea, y realmente cree que le puede dar mucho amor a ese hijo. Otro ejemplo, un chico que pierde a uno de sus padres, mamá o papá, de muy chiquito, el mayor trauma que tiene durante toda su infancia y su adolescencia es no haber tenido a su papá o a su mamá. Entonces, ¿está bien, pregunto, está bien que al niño lo sometamos racionalmente, previamente, a que tenga un solo padre, o madre, capaz lo como quiera? Y vos como padre también lo debes saber, es que los niños, o sea, nacen con cero prejuicios, y cero modelo, el modelo se lo forma en las familias. Es decir, mi experiencia es que es muy difícil para un chico no tener a uno de los dos. Es muy difícil, y no es una cuestión de corazón. Que vive en una cultura donde esto es lo habitual, todo lo también, ¿no? Si tu hijo, hace la prueba, desaparece de tu casa 15 días, y vas a ver como... Que hay una pérdida. Pero si tu hijo crece en una miente que es difícil. Un nene de dos años quiere a papá y quiere a mamá, o quiere a mamá y a mamá, no me quiere encerrar en una cuestión sexista, o quiere a papá y a papá, quiere a los dos. Entonces, no sé si es justo para un nene someterlo racionalmente, desde lo legalá, che, vos vas a nacer sin uno, sin un papá o sin una mamá. ¿Está bueno? No lo sé, y no sé si nos estamos preguntando en pos de la evolución sobre los derechos de los pibes que nacen. No sé si nos lo estamos preguntando. Sí, preguntémoslo. O por ahí, los códigos civiles que estamos elaborando son... No, no, mirá, como hay un tipo solo, o hay una mina sola, que quiere tener un hijo, tenemos que satisfacerle el deseo. Y a veces digo, che, ¿y no tenemos que equilibrar pensando también en qué decirle a este? Mirá, no podés tener un hijo solo. ¿Por qué? Porque es injusto para el nene. Los derechos del nene que no puede... Y recién hablamos con Gisela y nos dijo, no sé, ya les preguntaremos. Y bueno, ya les preguntaremos... Pero bueno, en la década sexo natural, digamos, puedo ir una noche a un bar y tener un pibe solo. ¿Por qué no lo puedo tener? ¿Por qué la ley va a hacer una diferencia? No, 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 no es por qué la vas a tener sola. No, es dificilísimo. Algo te va a pasar, Martín, un día te van a llamar y decir, che, estoy embarazada, te estás, ¿qué hacemos? Y ahí vos decidirás. No, esta noche. No es lo mismo. Hay 84.306 mensajes. Levantar informativo y los leemos. Marcela dice, ¿por qué no va a ser justo con el niño? Es una familia diferente. Para mí es así, de acuerdo con Santiago. Patricia dice, tengo 59 años, dos hijos, soltera. El papá no se hizo cargo, no depende de esta generación, depende de mentes abiertas. Seño dice, hay padres biológicos que tienen conducta de donantes y la mujer que lo erigió como padre la dejó sola y solo criará a su hijo. Y sola criará a sus hijos. Susana dice... Estamos hablando hasta ahora de todos los casos en los cuales algo fortuito determinó que lo criaran sola. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el padre desaparezca, otra cosa es que el padre se muera y otra es que el padre no esté y que esta persona tenga el hijo sola. Son tres cosas distintas. Porque en una decide el destino, Dios, la naturaleza, la reputa que lo parió y en la otra decide la mujer. José Luis Rezán dice, no se olviden del negocio que significa la familia. No, eso no importa, eso no tiene nada que ver. Susana dice, adoptar es otra cosa, ese sí que es un acto de amor, pero me gusta más para parejas. Hernán dice, y si enamorarse y tener hijos con esa persona es parte de una narración de la felicidad que no funciona en todo el mundo. Hay otro mensaje, negra, te digo, los que me están llegando a mí, dice, el nene les importa un carajo, la mina se da el gusto y punto, no ves que la trata de embrión, dice Edgardo Mao. Sí, estamos leyendo los mismos. No, no, te digo otro, dice, hay egoísmo puro, no se piensa en el chico, dice Gratiu Zhang. Sí, hay gente que piensa que traer gente a este mundo también es egoísta. Hay gente que piensa filosóficamente eso, o sea, llegado al caso, digo, la idea de que solo sea egoísmo, puede serlo, pero me parece que no necesariamente tiene que ser egoísmo traer a un hijo al mundo, para las parejas y para los que lo traen de a uno. Mildred del Río dice, los hijos no son un derecho, no son mascotas, que sí o sí tienes que acceder. Silvia dice, de acuerdo totalmente, tenemos dos hijos adoptivos, fue una decisión de los dos y un acto de amor, creo que siempre es así. Caro dice, hay padres abandónicos, padres que mueren, padres que matan. Estamos hablando de que estáis, todo bien, pero están hablando de otras cosas. No te veo lo que va llegando. ¿De quién hablo de la gente que tiene chicos adoptivos? Nadie, no estamos hablando de eso. Andy D. Estamos hablando de que se quintuplicó la cantidad de mujeres solas que se inseminan para tener un niño. Andy D. dice, están cada vez más conservadores y cerrados, me llama la atención. Todo bien, escucho otra radio, si no me rompan las bolas. No, pero Andy escucha siempre, Andy, un beso. Andy, no nos escuche más. Andy. Si yo te pudiera apagar a vos, te apagaría, Andy. Andy D. dice, es una decisión muy egoísta, solo piensan en la necesidad y derechos de la madre, pero jamás en el derecho del niño. Gloria dice, no tendría un hijo sola, no entiendo el sentido. Y de Ana dice, no, decirle a Jorge que si uno tiene una pareja que no quiere, dice, si uno no tiene pareja porque no quiere, sos dueño igual de tener un hijo, ¿por qué no? No, nada, yo estoy pensando en el chico, nada más. Después, digo, por mí que todo el mundo tenga lo que quiera. Ahora, estoy diciendo, el chico también tiene derecho a tener un padre, padre, madre, canario, no importa. Otro. Aquí estamos hablando de que todas las personas tienen que ser criadas por dos personas. Yo digo, ¿cuántos años hay de civilización en las cuales todos hemos sido criados por dos personas? No, no, pero no necesariamente. Eso que te decía... Perdón, el 99% de la civilización mundial ha sido criado en base a dos personas durante los últimos 50.000... No, 50.000, no, 10.000, mirá... Bueno, 10.000 años. 10.000. Bueno, está bien. ¿Vos pensás vivir los próximos 9.500? Por ahí. Durante los últimos 10.000 años de cultura, 10.000 años de cultura. Me haces pensar a la guerrilla del 70 hablándome del hombre nuevo. Ay, ay, ay. Vamos a ser un hombre nuevo, generoso, participativo y qué sé yo. ¿Y qué terminamos? Matando a Miri con un subsuelo y matándonos a nosotros en la ESMA y así terminamos. Haciendo el hombre nuevo. Entonces, me parece la misma pelotudez. Vamos a cambiar la cultura, dice una chica con un cartel en una marcha. Ojalá, nena, tenga suerte. Pero me parece que va a ser difícil. Pero esto... 10.000 años. Vamos a cambiar 10.000 años. Vamos a hacer que 10.000 años de nenes con papá y mamá... Papá, mamá, papá, papá, mamá, mamá. ¿Ciertan que no les hace falta algo? Hace 10.000 años había papá con 20 pibes. Hay un factor económico importante que talla esa diferencia. Yo te dije 10.000 años no fue caprichoso porque es más o menos lo que se calcula, data el inicio de la agricultura. Desde el inicio de la agricultura se permite la posibilidad de acumular y empiezan los problemas de herencia que decías vos recién. Por lo tanto, la cuestión del paternalismo empieza a ser importante, de la paternidad empieza a ser importante. Hasta ese momento, por ahí lo más habitual en determinadas tribus, inclusive, era criarlos colectivamente a los chicos. Ni siquiera, no había un... no sé si no funciona. Yo sé que no funciona. En ese momento funcionaba. Yo lo vi en los kibbutz en Israel. Por 90.000 años. El movimiento socialista en Israel. No, no, no me cuenten los kibbutz, no importan los kibbutz. Bueno, llevó adelante durante 50 años, 50 años, crianza colectiva de los chicos. Sí, y ahora no funciona. Es lo que se llamaba la casa de los chicos. Funcionó por 90.000 años. No, no, lo de los judíos en Israel. No, eso no. No, lo que existió antes de la agricultura funcionó por 90.000 años. Sí, está bien. Ahora viene otro cambio. Ahora, ¿qué pasa con la agricultura? Hay un problema de división del trabajo. En la medida que la mayoría de los trabajos más productivos los llevaba a cabo el hombre, pero obviamente que no es posible sobrevivir, la mujer no puede sobrevivir si no, entonces necesitaba... El paradigma era el hombre proveedor, digamos. Y eso de alguna manera justificaba la familia que conocemos nosotros tradicional. Ahora que ese paradigma se está rompiendo porque ahora la mujer accede más que el hombre al mercado de trabajo, gradúan dos mujeres por cada hombre en la universidad, empiezan a ganar más las mujeres, empieza a cambiar el paradigma ese, quizás dentro de 20 o 30 años no es lo más habitual. ¿20 o 30? Puede ser, sí. No es lo más habitual. Capaz que dentro de 20 o 30 años lo más habitual son las madres solteras. Pero hay un tema. Me parece que hay cuestiones que quizás sean, digamos, sigan creciendo, pero sean cuestiones minoritarias. Ejemplo, las familias ensambladas, no sé si hoy son mayoría o no, madres solteras, las que son, digo, parejas gays, con hijos, y ahora esta modalidad que está creciendo en los últimos 10 años de mujeres que se hacen inseminación solas. O sea, no es que una cosa vaya a reemplazar la otra. Probablemente, no sé por... Todo conviva. Todo conviva y sea una modalidad distinta. Lo que yo sí digo respecto a que el punto central, me parece que tenemos posturas distintas al respecto del chico. Claro. El tema es que todo puede cambiar, pero ¿qué vamos a hacer legalmente nosotros con eso? Pero también era un trauma para las familias ensambladas o los padres divorciados. Ellos, de hecho, no se divorciaban. Y hoy fue un trauma para esos chicos. ¿Entendés? No, igual te digo, yo sé que hay familias... Jessica, yo sé que hay familias que se llevan horrible y lo mejor que pueden hacer es separarse. Ahora, traeme un nene contento con que sus padres se hayan separado. Cualquiera. Aparte, perdón, hay una cosa... Traeme un nene contento, que esté contento de que sus padres se hayan separado. ¿En ese momento o 30 años después? No, no, no. Dice Republiqueta, me crié sin padre, no lo conocí y eso me cagó la vida. Defiendo el derecho del niño a tener madre y padre. Por ejemplo, igual vamos a otra cosa. La ciencia nos puede dar hoy, a nosotros, un montón de posibilidades nuevas. De hecho, nos las está dando. Por ejemplo, clonar humanos. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que decidir como sociedades es qué hacemos con esas posibilidades que nos da la ciencia. En este caso, la sociedad, la ciencia, perdón, nos está dando la chance, a mujeres solas, nos está dando la chance de que sean madres. Algo que hace 40 años era imposible. La ciencia nos da un montón de posibilidades. ¿Y la ley? Ahora, bueno, la ley es lo que le pone un freno, de acuerdo a lo que como sociedad queremos. Por ejemplo, la ciencia también nos da la posibilidad de que si tenemos, de hacer reservorios de órganos, para salvar vidas. ¿Alguien no quiere salvar vidas en el mundo? No, todos queremos salvar vidas. Ahora, es ético, está bien, es lo que estamos de acuerdo de hacer, y no sé, por mínimo lo tenemos que discutir. Y este tema, me parece que lo plantea Jorge, es, está buenísimo que vos como madre, como mujer, perdón, quieras ser madre, igual que lo puede querer un padre. Ahora, desde nosotros, como sociedad, ¿lo vamos a aceptar? ¿Está bien eso para el niño por venir, que es el derecho de tener que cuidar? Hay un punto, para decir alguna estupidez, hay un punto donde es gracioso, porque todo lo que se supone progresismo respecto de algunos temas sexuales de las últimas décadas, es todo lo contrario a lo que los mismos sectores querían hace 20 años. De golpe los gays eran libres, ahora se quieren casar. De golpe las mujeres, sí, claro, de golpe las mujeres vivían la maternidad como un destino que no era de ninguna manera manifiesto y que no tenían que llevar adelante. Ahora quieren tener hijos solas. Son divinos, realmente. Somos divinos. No, en el fondo todo el mundo quiere poder elegir. La discusión que plantea Rolando, que es válida, es... Pero antes no elegían porque ellos no querían también. Yo creo que todo el mundo tiene que ser libre de poder elegir. El problema es que tiene razón, Rolando, en el punto. Hay un tercero acá, no es claro. Ese punto está bien. Claro, yo no estoy diciendo que no se embaracen por mí, que se embaracen todo el mundo. Yo estoy a favor del matrimonio gay y en contra del matrimonio heterosexual. A mí no me van a agarrar. En el resto del debate, Jorge, tiene que haber libertad para que cada uno, en cada momento... Que además no tiene que ser coherente. En un momento de mi vida puedo querer estar solo, y en otro momento de mi vida puedo querer... También, también. Pero no le estás preguntando al pibe si tiene o no derecho a tener padre. Eso está bien. Pero eso no se le pregunta a nadie que viene al mundo. Nadie se le pregunta qué quiere. No quiero sacar un tema polémico, pero hablando de esto me acordé de la discusión... No, pero plantea estos grandes dilemas en que no hay una postura común, obviamente... Esa es la discusión del aborto, es sencilla en el sentido de en qué momento empieza la vida. Punto. Esa es la discusión. No es sobre el aborto en sí. En qué momento. Abortar es o no quitar una vida. Yo te digo qué pienso yo de eso, yo pienso lo siguiente. Una semilla no es un árbol. Está, lo que decía, Aristóteles diría en potencia de árbol. Pero no es un árbol. Entonces, mientras sea una semilla no es un aborto. Hasta las 12 semanas está bien. Después no. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo creo. La otra postura... Porque una cosa es la potencia y otra es el acto. Son dos cosas distintas. Ahora, también hay una cosa que es cierta y eso será cultural. Es obvio. Pero nadie vive un aborto con alegría. No. No, a eso estamos de acuerdo. Algo nos pasará adentro para no vivirlo con alegría. Eso también es así. Ahora, te digo, para mí estas 12 semanas no hay problema. No, lo planteo porque se habla de la vida respecto de un tercero. Obviamente, según la vida... Pero hay gente que está en contra y que su postura es que está decidiendo sobre un tercero y que decide la mujer. Digo, estoy llevando en el otro extremo del debate, debatíamos recién una vida en el marco de la decisión de una mujer de ser madre. Y dije, bueno, me hace acordar, salvando las enormes distancias, a este otro debate que dije, no lo quiero traer porque se va a armar lío. Se lo trajiste, pero... Pero acá el tercero existe. El tercero, hay un pibe y el rolo tiene un punto de... Yo te aclaro, no lo comparto, pero igual me parece válido. El planteo es interesante, amerita un debate. Tampoco lo tengo tan claro.